Con la participación de los metodólogos de béisbol de los ocho municipios de la provincia y una representación de entrenadores de la academia, la escuela de alto rendimiento y los combinados deportivos, entre otros, comenzó este martes en la Perla del Sur los debates sobre los fundamentos del béisbol con goles deportivas y especialistas de la Universidad del Deporte en la provincia, con pretensiones de... Un tanto refrescar o consolidar los conocimientos de cada uno de los técnicos nuestros para mejorar el resultado del trabajo de la base y de forma general en todo el béisbol porque esto es para engranar todo el sistema. Lo más importante de todo es que ya comenzamos. Los seminarios tienen que darse con más frecuencia porque es donde se discuten todos los problemas que en realidad están sucediendo dentro de los terrenos pelotas en todas las diferentes categorías, desde las categorías menos rojas a las mayores, pero esa superación se obtiene en la discusión entre todos y la unificación de criterios entre todos para tener una línea de trabajo. El curso está concebido en la parte teórica, en la parte práctica, un grupo de conferencias y en la tarde se estaría viendo también de acciones sobre una propuesta de receptores, lanzadores, jugadores fijos, el dinero y sobre los pensivos. Mañana continuaremos con una de las sesiones prácticas del Seminario Provincial de Béisbol en la Perla del Sur que entre los temas a debatir durante toda la semana son aspectos que se archivan en el Banco de Problemas del Béisbol de la Perla del Sur. Deportiva Primitivo González, Noti Sur.